Gracias Mr. Acústico, ese es el tema para usted y para su esposa El tema se llama Camarén, muchísimas gracias Mr. Acústico Ya empezaron a llegar los regalos, gracias señora Vicky Chequen, chequen los regalos para el desayudo Desde el tiempo que te conocí, me enamoré de ti En ti vi todo lo que siempre imaginé Pronunciaste mi nombre yo, supe por fin que así Comenzaría un cuento que no tiene fin Soy desmadroso pero cuentas con un amigo de verdad Salve chabuelo, gracias Gracias Mr. Acústico, gracias Te amaré, será pura alianza yo te amaré Y nunca negaré que te amaré Nada importa más que tu amor Y solo Dios habla Que tan enorme es la pasión que existe en mí Moriría en tus brazos hoy Sabiendo que tú mi amor Abrazarías mi alma en tu interior Oh baby te amaré Para la eternidad yo te amaré Será pura alianza yo te amaré Y nunca negaré que te amaré Gracias Mr. Acústico Cuando ríes parezco volar Es la magia que sale de tu interior Ya casi no tengo palabras Ya casi no tengo palabras para agradecerles a todos Sus saludos, sus gestos de... Y quisiera gritar y quisiera gritar que te amaré Y quisiera gritar que te amaré Te amaré Te amaré Para la eternidad yo te amaré Te amaré Y mi esposa será social Te amaré Cásate con tu amado mi amor Te amaré Te amaré Y mi esposa será social Y mi esposa será social ¡Dale, gracias Beto Mamila! ¡Gracias! ¡Gracias, dice Richard Acústico! ¡Un pequeño presente para ustedes! ¡Gracias, dice la acústica, de verdad! La canción está hermosa A lo mejor no le pusimos totalmente la atención Pero yo sí, yo sí le pongo atención a las canciones Así es de que te lo agradezco Richard, de verdad un abrazote donde quiera que estés Sé que estás trabajando, pero aún así estás con nosotros Gracias, dice Nereida Happy birthday, señora Yolanda Hermosa Gracias Bueno, pues ahora nos vamos a ir con otro tema